Fue una experiencia en Pasarela, por primera vez para mí, muy linda, en el Palacio de Cibeles, en Madrid, en España, acompañando a Isidora Cáceres, que era la diseñadora, y presentando una colección llamada Linaje, donde Isidora presentó 21 vestidos, además de llevarme a mí como modelo de la pampa, había modelos españolas que lucieron sus diseños. Sí, fue una semana intensa, primero fue el desfile, luego fotos para una revista, también fuimos invitados por la Embajada Argentina en España, así que también fue un placer haber presenciado ese momento, nos encontramos con otros diseñadores, modelos argentinos, demás, y también tuvimos una fiesta de fin de desfile, sí, fue intenso, pero muy lindo. Sí, pasé sola, bueno, hice dos pasadas, o sea, dos vestidos diferentes, y bueno, el del final, luego hicimos la pasada con Isidora, que bueno, es donde ella saluda al público, a la gente, a los medios, se presenta, así que fueron tres pasadas, digamos, en total, y bueno, eso. ¿Nervios, ansiedad? ¿Qué era lo que sentías? Todo, nervios, un poco de miedo, obviamente, ansiedad, bueno, nada, era, digamos, hasta que uno no está ahí, por ahí no toma magnitud de lo que se trataba, y bueno, una vez que llegamos, ya es como que nos pusimos en ritmo, y sí, realmente era un evento importante, uno no tomaba conciencia desde acá, donde iba Gabriel Lash, que bueno, allá en España lo conocen mucho, porque, bueno, últimamente vistió a Juliana Aguada, cuando visitó a Leticia, entonces, bueno, era como el más destacado, junto con Javier Zayach, que es otro de los diseñadores importantes de Argentina, y que, bueno, que hayan estado ahí, hayan visto mi pasada, para mí fue un honor, obviamente. Tuvimos buenos comentarios, a Isidora, bueno, la halagaron mucho por sus diseños, a mí también, me felicitaron, la verdad que lo mío era algo muy improvisto, yo no había practicado, no tengo mucha idea de pasarela, pero, bueno, allá fuimos a un desafío, y la verdad es que la repercusión fue, en general, bárbara. Ojalá que, bueno, que se abran puertas, parecidora como diseñadora, principalmente, porque realmente es un esfuerzo enorme el que hizo, muy meritorio, muy, muy, muy. Y, para mí, ojalá que también sea una puerta que se abra, que, bueno, ojalá que me siga sorprendiendo la vida con estas propuestas, que, la verdad que fueron, para mí, muy lindas. ¡Gracias!